... Inaugurar una nueva oficina de la Zagarpa en el puerto de Progreso para atender al sector pesquero, pero con Zagarpa hay otras cosas también que platicar, como por ejemplo la entrega de los recursos federales, si ya están fluyendo, si el gobierno del estado también ha puesto su parte en este asunto. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con la oficina, ¿qué te parece? Con la invitación, claro que sí. Lo de la oficina estuvo muy bien, fue la semana pasada en Progreso, es una oficina, teníamos una oficina pero era una casa, entonces ya la convertimos a una verdadera oficina, una oficina en donde elaboran tres personas, se atiende solamente al municipio de Progreso, a sus comunidades, Chelén, Chuburná, y ahí es donde se hacen los despachos, se elaboran los despachos de salida, los documentos de arribo, de arribo de los barcos, y también los permisos de pesca, cualquier irregularidad. Valles de combustible para pescadores. Exactamente, las tarjetas para combustible, gasolina, diésel, todos esos trámites que normalmente hay en los programas federales, estatales, incluso estuvo Delfín Quesada con nosotros, invitamos también a la alcaldesa de Progreso, es un evento muy bien, bastante gente y me dio mucho gusto porque es una oficina ya en forma, que pusimos al servicio de los pescadores, permisionarios y armadores del puerto de Progreso. Recursos para el campo, decíamos, ¿ya los entregaron cuándo? Sí, la semana pasada faltaban 18 millones de pesos por parte del gobierno del Estado, ya los puso, ya estamos completos, los 120 cachos del federal, los 78 del estatal, con esto se suman 230 millones de pesos, he estado en comunicación con el secretario de Fomento, y nosotros debemos de, si no es esta semana, seguramente la próxima semana, ya estamos mandando a publicar todos los beneficiarios de la alianza, del programa Alianza para el Campo, en el componente de coejercicio, que es la parte federal con estatal. Con la estatal, la sequía, cuando ya se emite la Conagua, me parece que estaba en ese trámite, ¿no? Del segundo dictamen, sí, como no. Del segundo dictamen, la Conagua yo creo que en breve ya debe de mandar del dictamen, este dictamen pues mencionará exactamente en qué municipios fue la sequía típica, recurrente, con todas sus características, y en ese momento estaríamos ya en disposición para que con el Estado, conjuntamente, veamos cuáles serían las estrategias. Una que tenemos muy a la mano federal y con coejercicio también, una parte del gobierno del Estado, el paripaso al 50% es el PAC, que es el programa de atención a contingencias climatológicas. Este PAC es el que nos va a permitir determinar qué monto y a quiénes y la población que vamos a atender en cuanto a la sequía, al efecto de la sequía sobre la actividad pecuaria, que básicamente es apicultura y ganadería, no son dos especies. Los sectores afectados, mayormente. De los sectores afectados. Y del sector agropecuario, el otro que es la parte agrícola, ya esa la estamos cubriendo, la hemos cubierto ya con pólizas, con dos aseguradoras, ¿no? Y pues se cubre, yo creo que gran parte del Estado, ¿no? Son 70 municipios, como 100 mil hectáreas más o menos ya con dos aseguradoras ya privadas, que son las que deben de pagar. Entonces, a más tardar en 15 días ya están del otro lado. Sí, sí, tanto en la sequía como también en la Alianza para el Campo. Atentos, Gerardo, y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, para servirte. Es Gerardo Escaro Soler, delegado de La Zagarpa en Yucatán. Regresamos.